Dado que vamos a tratar temas legales, nos acompañará el jurista Julio Fernández Estrada como asesor legal en esta reunión. Es un primer nombre que no estaba por ninguna parte del inicio. ¿Todo bien? Yo no asistía al Ministerio de Cultura. Yo seguí esto hasta las 3 de la mañana, el momento en que se van las personas así con mucha intensidad, mucha emoción también, con mucha atención, como mucha gente por internet. Y a partir de ese momento se comunican conmigo en los próximos días, no recuerdo el día exactamente, para que les haga un acompañamiento a las personas que ya entraron a la reunión y que representaban de manera general al grupo que había estado fuera del Ministerio, sobre todo por el interés que tienen de conocer la constitución del país, los extremos constitucionales posibles, la aplicación del derecho vigente en el país. Por lo tanto, me pareció que era un grupo que estaba pensando con claridad y que tenía los mismos problemas que tiene cualquier grupo que quiere pensar cosas tan complejas como el futuro del país, cómo hacer mejor las cosas, o sea, cómo comunicarse de una manera diáfana o por lo menos legítima, clara, transparente con las autoridades. Existe en Cuba el derecho de manifestación, existe en Cuba el derecho de asociación. Por lo tanto, que un grupo de personas se quieran asociar es un derecho. Que un grupo de personas quieran solicitar, hacer una petición o quejarse ante una autoridad es un derecho. Al no existir ninguna norma que diga cuáles son las formas de realizar esto, una de las formas que se puede y que son espontáneamente, está prevista también, es manifestarse de una forma pacífica que no viole el derecho de terceros, ni de ninguna institución, ni el orden público, y hacer una petición. Esto que parecía inédito y que parecía algo extraño, que se hiciera de forma espontánea, realmente no violaba ninguna norma en el país. No hay nada que establezca que eso sea un delito o que sea una violación. La prueba está en que las autoridades lo que hacen es recibirlo con dificultad, pero se recibe en ese mismo día un grupo de representantes y después se queda una agenda pendiente de discusión con el ministro. Esa es una de las promesas que se hace también de los acuerdos de esa noche. Yo no era muy optimista con que el diálogo saliera como, por lo menos, como los 30 lo querían, pero a la misma vez me parecía que era imposible negarlo. Yo creía que se iba a dar, y que se iba a dar dentro de unos límites que lo iban a hacer complicado, pero que iba a ser posible. El hecho de romper el diálogo y a la misma vez, además, poner la responsabilidad de la ruptura del diálogo en la parte de los 30, cosa que yo no estoy de acuerdo que fue así. Yo creo que la autoridad tiene todo el poder para decir aceptamos o no un grupo de peticiones de ustedes para el diálogo, pero eso no significa que el diálogo se rompe. El diálogo se rompe solo si una de las partes se levanta y se va. Y en este caso no fueron los 30 los que se levantaron. Este 3 de diciembre a la 1 y 39 de la tarde, llegó al Ministerio de Cultura un correo insolente donde el grupo que se ha erigido en voz de todos pretende imponer de modo unilateral quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar. Al pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana bajo el disfraz del arte, los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo. Para yo no aceptar ante un diálogo tiene que ser porque tú no tienes derechos políticos, porque tú tienes limitación en derechos, porque tú legalmente no puedes salir de tu casa, porque tú estás esperando juicio y hay una norma que dice que usted no tiene que venir a hablar con una autoridad, porque usted está con la COVID y puede hacer aquí, pegarle la enfermedad a las personas, hacer una propagación del virus. Esas son las únicas razones posibles. Si esas no se manifestaron así, es una interpretación política de no querer dialogar con personas específicas. En este caso, sobre todo, es el tema de Luis Manuel. Pedir que haya garantías para que, por ejemplo, no haya una respuesta masiva, no haya un acto de repudio, ese tipo de cuestiones, me parece algo básico. Más bien es como poniendo del lado de la autoridad, ejerzan su poder, ejerzan las funciones estatales y permitan que el diálogo se dé de una manera tranquila. Me parece que es hasta respetuoso. La idea de vamos a ver con cuál de ustedes nos reunimos es una propuesta original, ya una propuesta anterior al correo. Por lo tanto, decir queremos ir todos porque todos fuimos elegidos y elegidas democráticamente, me parece de nuevo algo muy digno. Y el hecho de pedir que vaya el presidente es otro derecho que tiene la ciudadanía. Usted lo que puede responder como Ministerio de Cultura es el presidente no puede ceder, el presidente tiene otras cosas que hacer, el presidente no quiere reunirse para esto, el presidente no puede ir a todas las reuniones que se convoquen. Hay mil respuestas posibles. Pero eso no significa que el diálogo se acabe. Pedir, hablar con el presidente es algo que sucede en todos los países del mundo, todos los días, 25 mil veces. A mí me parece que mientras en la petición no se violara ninguna ley, ni estuvieran pidiendo algo absurdo, que vaya una persona que está muerta, que vaya un héroe de la patria que no está, que vaya una persona que no está en el país, o pedir una cosa que está fuera de la institucionalidad del país, mientras fueran peticiones normales de lo que está dentro de la lógica posible, todo es negociable y discutible. Si el Ministerio de Cultura consideraba que nada de eso era aceptable, debía haber hecho otra comunicación diciendo no aceptamos tal, tal, tal punto, aceptamos tal, tal, tal punto y volver a mandar la negociación hacia el lado de allá. Eso significa tres o cuatro reuniones más del otro lado y así. Cuando se encontrara una agenda común, estaba dándose un paso histórico de cómo negociar. Julio Fernández Estrada, se los comenté hace un momento, para tratar temas legales, ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, habitual en los medios que se dicen libres y que esencialmente se dedican a denigrar a la revolución. Esos medios que, libres, pero reciben dinero del exterior, esa es la lista. Y recuerdo, el que paga, manda. Eso lo sabe todo el mundo. Los medios serios no te dicen que tú tienes que escribir. Es decir, eso es una falta de ética absoluta. Te pueden decir que no le interesa un escrito tuyo, pero nunca en la vida me han dado una agenda, ni en Cuba, ni el toque. Nunca en la vida me han dicho que tengo que escribir, cómo hacerlo. Tengo absoluta libertad y hago, escribo casi de lo que me da la gana. Entonces, además de que ahí también se oculta otra cosa, que es que aquí también las personas que hablan en noticieros, esos periodistas también reciben un salario y nadie le está diciendo públicamente en ningún otro medio que ellos están haciendo lo que les manda el que les paga. Por lo tanto, es un tipo de análisis verdaderamente injusto porque aquí todo el mundo está cobrando por su trabajo. Bueno, podría ser un tema incidental en el sentido de decir, hasta que no sepamos que esto, que a estas personas, ninguno está financiado por una potencia enemiga del país, nosotros no vamos a investigar. Y si ninguno está financiado, nos sentamos a hablar con ustedes. Pero el hecho de decir, ya ustedes están y no dan ninguna prueba, ¿cómo se manejan? Es decir, y en el caso de que sea de verdad que están financiados y que hay un financiamiento ilegal en Cuba, porque no basta con que haya financiamiento, financiamiento tienen todas las ONG, financiamiento tienen instituciones, financiamiento colaboración exterior en Cuba, tienen instituciones hasta del Estado y del gobierno. Estoy hablando de que sea un financiamiento ilegal o ilegítimo o inmoral. Y si es así y hay pruebas, entonces las personas tienen que responder ante la ley por lo que están haciendo. No quedaría solo como un estigma sociopolítico, sino que tiene que ser, tiene que haber consecuencias jurídicas. Si no hay consecuencias jurídicas, lo que yo tengo que presumir es que es falso. Porque si usted no toma las medidas que tiene que tomar como autoridad, entonces, ¿por qué yo tengo que pretender que todas las personas que están aquí y piden diálogo están financiados por una potencia extranjera o por un dinero sucio? ¿Cómo se puede saber eso? Pruebas y consecuencias jurídicas. No las hay. Todas las personas hay que presumir que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.